La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿De qué hablas? De un lugar común en la física moderna. ¿Pero qué significa? La respuesta a las dudas del hombre moderno está en los libros. Décimo octava feria de libros científico y técnico. Del 8 al 17 de octubre, ex convento de San Lorenzo, Allende 38. Centro Histórico, Ciudad de México. Instituto Politécnico Nacional. Secretaría de Educación Pública. Centro Histórico.